¡Qué alucinante! ¡Qué alucinante! ¡Mirá cómo trepa! ¡Qué malo! Uy, lo que pasa es que... ¡Que están en celos! ¡Mirá el castor! ¡Mirá el castor! ¡Pará! ¡Mirá esto, Fabio! ¡Está bueno esto! ¡Uh, qué loco! ¡Vienen hacia nosotros! ¡Puta, qué alucinante! ¡Mirá, mirá! ¡No me gustan los que van a matar! ¡Mirá! ¡Uhh! ¡Qué bueno! ¡Hay que ver, hay que ver! ¡Filma, filma! ¡Estoy filmando ya! ¡Esa primicia no la podemos perder! ¡Chicos! Acá hay un topo, ¿eh? ¿Hay un topo? Sí, yo muero. Claro. Ha sentido que somos hembras, ¿no? Se van a contar que somos hembras y que es impresionante. Oye, estás churro igual, ¿eh? Sí, Lucina. Estás así. ¿Estás como la juega? Estás bien machinada.